¡Suscríbete al canal! No te importa de qué se trate, para mañana todo lo has olvidado, siempre para una nueva posición, siempre seguirás igual de inútil, no existe en que es una basura, es cosas, es cosas, es cosas, es cosas, es lo único que tienes en tu otra boca, es cosas, es cosas, es cosas, es cosas, es lo único que tienes en tu otra boca. No te importa de qué se trate, para mañana todo lo has olvidado, siempre para una nueva posición, siempre seguirás igual de inútil, no existe en tu otra boca, es lo único que tienes en tu otra boca, es lo único que tienes en tu otra boca, es lo único que tienes en tu otra boca, es lo único que tienes en tu otra boca. No te importa de qué se trate, es lo único que tienes en tu otra boca. No te importa de qué se trate, es lo único que tienes en tu otra boca. ¡Por favor! No te importa de qué se trate, para mañana todo lo has olvidado, siempre para una nueva posición, siempre igual de inútil, no existe en tu otra boca. Gracias por ver el video.